La agrupación es Toledotria y Cuarteto Y es una agrupación que nace en la ciudad de Nueva York Cuando nosotros estábamos estudiando ahí El proyecto surgió en el año 2014-2015 Cuando nos conocimos en Nueva York José y yo en un jam session en el Smalls Jazz Club Y a partir de ahí empezamos a juntarnos a tocar Invitando músicos que fuimos conociendo Tocando primeramente estándares de jazz Pero ya que empezamos a agarrar más confianza Y vimos quién funcionaba mejor para la banda Fue que empezamos a escribir temas originales Básicamente es como la unión de todas las experiencias Que tuvimos en Nueva York, los dos Tanto individualmente como ya tocando como banda Creo que eso es lo que intentamos reflejar Digo, es lo que se da de manera natural también Todas esas experiencias Son tres años de estar allá De estar estudiando con nuestros mentores Y sí, creo que se da de manera natural Todo lo que lo aprendido Fuimos conociendo diferentes músicos Empezamos a tocar con ellos Empezamos a juntarnos, a hacer sesiones Y encontramos a gente afín a nosotros Y grabamos el disco Muchos le dicen al jazz música social Porque cuando estás improvisando Es tener una conversación con todos los miembros de la banda A lo mejor el batallista hace un ritmo Y tú te inspiras con ese ritmo Estar de vuelta y ver cómo ha crecido la escena Cómo hay nuevos clubs Cómo hay una cantidad de jóvenes Súper, 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 súper interesados Súper talentosos Más jóvenes están yendo a Estados Unidos a estudiar Regresan, dan clases La verdad que veo una escena en el DF Que está creciendo Y que está muy sana Creo que el jazz está muy sano aquí en México Gracias por ver el video Gracias por ver el video